Verdadero amor, cabrón. Nosotros sí sabemos que es una pinche dependencia, pero no sabemos lo que es un pinche amor real. Un amor real es una persona que no le va a pedir a otro que cambie absolutamente nada. Lo vas a aceptar tal y como es, con sus virtudes, con sus defectos. Te tienes que enamorar de sus pinches defectos, porque ya las virtudes son ganancia, son ganancia. Una pinche vieja que está chingui chingui a un güey, cambie. Y deberías de hacer esto, y deberías de hacer aquello, y comportarte así, pues mejor cambia de cabrón. Porque este culero no lo vas a hacer como tú quieres que sea. Él ya es así, y tú ya lo conocías que era así. No te queda más que aceptar a ese hijo de su puta madre tal como es, güey. Si es que lo amas. Porque si no lo amas, lo vas a estar chingue y chingue y chingue, hasta que lo ardes, hasta que lo canses, hasta que lo fastidies, y al final de cuentas se va a terminar yendo. Tengas 50 hijos, le va a valer madre. Una pinche vieja debe de lavar, debe de planchar, debe de hacer de comer, debe de tener su casa chingona, bonita, y debe de cogérselo diario. ¡Sí, hijo! ¡Oy, sí! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Oy, sí! ¡Más bien! ¡Oy, sí! ¡Por ahí, nadie! ¡Por ahí, nadie!